Al ritmo de una sirena, da inicio una noche más en la ciudad para los policías estatales, que ya suman 20 días sin descansar, pero afirman, nada es más satisfactorio que hacer lo que te gusta, sin importar el lugar, la hora o exponer incluso tu vida, para salvaguardar la de los demás. Para ello, se prepararon 5 meses en la Academia de Policías, y con el compromiso de servir, dejaron a un lado a sus familias, y hoy resguardan la ciudad en el operativo Coatzacoalco Seguro. Esta noche, la travesía comienza con un paseo por las colonias de la ciudad. Partimos del Palacio Municipal, y nos enfilamos a la salida de la ciudad, pero los motores de la caravana, se detienen en la avenida Juan Osorio, en donde acompañados por la prensa local, recorren dos centros nocturnos, observan detenidamente a la concurrencia, y finalmente, se retiran. La noche continúa entre las calles del sector popular, Los niños saludan, hombres y mujeres observan temerosos desde sus viviendas, y es que hasta un joven parado en una esquina, levanta sospechas. Los uniformados, se detienen sigilosos, lo observan, le piden abrir sus manos, lo miran a los ojos. Hoy, tuvo suerte, quizá en otra ocasión, hubiera sido detenido. Esta noche, esta noche no. Continuamos el camino, surcando la ciudad, pero entre los destellos rojos y azules, una mujer llama nuestra atención. Es estrella, su seudónimo, tiene tan solo 27 años, es licenciada en Derecho con especialidad en Criminalística y Criminología, y se siente orgullosa de haber cumplido un año en la corporación. Es solo una de las 300 mujeres que se han sumado a la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado, tan solo por la vocación de servir. En promedio, carga 18 kilos de peso en lo que muchos pensarían es un frágil cuerpo femenino. El pantalón, la camisola, el chaleco antibalas, botas, rodilleras, coderas, casco, lentes, pasamontañas, un arma primaria y un arma secundaria, lámpara y equipo de radiocomunicación, son parte de su atuendo diario. Orgullosa y comprometida con mi Estado. La vocación, más que nada la vocación, ya litigué, ya ejercí mi profesión, pero estoy haciendo lo que realmente me gusta. Les puedo decir que he estado en campo y sé totalmente de la operatividad, y Veracruz está seguro mientras nosotros estemos en él. Finalmente, llegamos a uno de los llamados filtros de seguridad, ubicados en el tramo Calzadas. Ahí, los vehículos, bajo un fuerte dispositivo de seguridad, eran detenidos y revisados al azar en busca de armas, drogas, personas privadas de su libertad y vehículos robados. Ahí, el secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Urita, dio por terminadas las infracciones para los automovilistas. Primero que todos los ciudadanos y todos los veracruzanos sepan que esos operativos no son para infraccionar. A partir de hoy no vamos a hacer ninguna infracción, solamente vamos a invitar a los ciudadanos a usar el cinturón, a tener su licencia en regla y sus documentos igual. Solamente los vehículos que sean de procedencia ilícita o robados, van a ser pasados y puestos a disposición al Ministerio Público. Hacemos revisiones al azar a diferentes vehículos. La recomendación es que prendan la luz interior al ser de noche, y que pasen despacio durante el filtro. Siempre hay un oficial con bandera roja y él se ha quedado en indicación de alto o continuar. Una de las unidades aéreas de esta corporación sorprendió a propios extraños al sobrevolar la zona, brindando así seguridad por cielo y tierra. Pasadas las 12 de la noche, para nosotros termina la travesía, mientras los elementos de seguridad agradecen la tranquilidad con la que transcurre la noche. Pero mientras nosotros dormimos, el amanecer para ellos aún es incierto. En las imágenes Humberto Santos, informo para Day Noticias, Emeline Domínguez.